¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente de Cine Pobre Film Festival, mi nombre es Arturo Márquez y soy escritor y director del cortometraje Ahora Vuelvo. En este cortometraje queríamos lidiar con cuestiones como la ansiedad que puede surgir de ideas o construcciones como la clave social o la masculinidad y cómo estas cuestiones pueden imposibilitar o pueden dificultarle a una persona poder experimentar el amor. Lo que más queríamos explorar en este cortometraje era el diálogo y queríamos dejar que nuestros personajes hablaran y cómo cuando dejas hablar a tus personajes ellos se apoderan del cortometraje y se convierte en este diálogo de fuerzas de qué es lo que está diciendo un personaje, qué es lo que no está diciendo y qué dice de esta persona lo que dice y lo que no dice, si eso hace sentido. Es un cortometraje al que le pusimos mucho amor y del que pusimos mucho de nosotros y del que estamos muy orgullosos y del que estamos muy agradecidos del poder estar compartiendo con ustedes en este momento. De nuevo mi nombre es Arturo Márquez, espero hayan disfrutado de Ahora Vuelvo y nos vemos en el cine. Gracias.